¿Te duele acá? No. ¿Acá? No. ¿Te duele acá? ¿Te duele acá? No. ¿Te duele acá? Un poquito. ¿Te duele algo? No. Tengo frío. No hace frío. Pero tengo frío. Voy a poner más lenio. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Monita? Hola, monita. Y tiene muchas ganas de comer una fondue de chocolate. Bueno. Ahora vamos a ir con la monita. Y vamos a comprar una fondue de chocolate. Quédate. Me das un besito así no te extraño tanto. Métete en la bañera que ya vengo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Servicio de cuarto, señora! ¿Y si lo hago en la bañadera? Es un minuto y es muchísimo más fácil. No, tengo que seguir con el plan, tengo que seguir con el plan, tengo que seguir con el plan. Dios mío. ¿Por qué? Bueno, allá vamos. ¡Suscríbete al canal!